Amigos muy buenas bienvenidos de nuevo aquí a mi canal hoy vamos a hablar sobre los conflictos del dinero y la salud y quién nos podrá resolver esta duda cómo influye la salud en el dinero pues no podía ser otra que mónica ibaldi cómo estás mónica muy bien alberto muchísimas gracias por darme esta oportunidad y como te decía antes de grabar que es que ya hacía tiempo que no estabas aquí y esto no puede ser no puede ser que cuando está aquí mónica da una energía al canal y a la gente a los más de 136 mil que están ya aquí en el canal ya mucha energía bueno mónica como desde que estuviste el que ya sabes el canal ha ido creciendo bastante pues para la gente que quizá no te conozca recordamos un poquito quién es mónica ibaldi mónica ibaldi es en españa y bueno considero que es mi casa hablo mejor el castellano que el italiano así que pero no se te habrá olvidado el italiano no 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 se me ha olvidado pero sinceramente como estoy hablando todo el día en castellano cuando hablo en italiano me dicen ha llegado la extranjera con mi familia mónica para que la gente conozca un poquito tú trabajas terapias alternativas hablas un poco de qué terapias trabajas como las trabajas bueno pues mira alberto yo llevo 15 años formándome como muchos terapeutas siempre buscamos lo mejor no para ayudar a los demás y he desarrollado mi método que se llama cirugía emocional porque incluye todo lo que yo sé lo que he estudiado hasta ahora entonces básicamente se trata de identificar el origen emocional oculto inconsciente de un síntoma físico o de un problema de relaciones o con el dinero últimamente estoy haciendo mucho hincapié con el dinero porque todas las enfermedades vienen o por falta de dinero por conflicto con el dinero o por conflicto con el amor que al fin y al cabo es lo mismo a nivel inconsciente entonces he estudiado bio neuroemoción bio descodificación psicosomática clínica últimamente estoy a full con la cábala entonces biomagnetismo también y he hecho mi pack con todo lo que sé y en base a lo que la persona me consulta vamos buscando el origen del problema para mí eso es súper importante y hay que hacerlo en detalles oye mónica aquí en españa en los años 70 había una canción que sonaba todo el tiempo en la radio yo tengo 57 años y cuando yo tenía 6 o 7 años pues había una canción que sonaba todo el tiempo y era tres cosas en la vida salud dinero y amor entonces yo te pregunto te pregunto según esa canción hay tres cosas importantes en la vida y pone primero la salud después el dinero y lo último el amor tú los pondrías así de en importancia desde luego que no yo pondría que primero es el amor ante todo y y si te amas y el amor hacia uno mismo no el amor a los demás primero que he hecho en la en los mandamientos dice amate a ti mismo o sea ama a los demás como amarías a ti mismo entonces el primer trabajo que tenemos que hacer es amarnos a nosotros mismos cuando te amas a ti mismo y eso no quiere decir ser un narcisista o un egoísta esas cosas es el amor más auténtico estás en coherencia contigo no hay conflicto y automáticamente si tú vibras desde el amor la abundancia viene a tu vida por la clave porque mónica tú que lo sabes todo porque tú lo sabes todo lo que pasa que callas mucho porque nos queremos tampoco porque tenemos tampoco amor a nosotros mismos porque no hay hay muchas respuestas entonces a nivel de la vida que tenemos de lo que conocemos del mundo físico del cuerpo de yo soy mónica y soy este cuerpo a nivel de la parte física pues hay un montón de programación a nivel inconsciente que nos mina en el valor en el valor que nosotros creemos que tenemos y es una programación que viene de nuestra familia y de la forma en la cual nosotros venimos al mundo o sea de nuestro proyecto de vida influye mucho si tú eres deseada o no si te desean del sexo que tienes o querían otra cosa si hay abortos antes de tú si como estaba el estado emocional de mamá cuando te está concibiendo si está feliz si se siente sola si se siente triste si se siente rechazada para lo mejor por la suegra no lo sé mil cosas hay que ver el contexto emocional pues todo lo que mamá siente de alguna manera el feto que se está gestando recibe toda esta información y va incorporando montón de mensajes de forma totalmente desconocida y como el bebé se siente responsable de todo lo que le pasa a mamá incluso si mamá está triste el bebé el que se está engendrando piensa que es por mi culpa y ya nacemos arrastrando cierto grado de culpabilidad y desde y de no valer no soy válido para ser yo sino para aliviar por ejemplo el dolor de mamá y aquí quiero hacer un matiz que mucha gente me dice no no yo fui muy deseada y tal o deseado bien pero hay que ver qué historia arrastra a tu madre y incluso la abuela porque se trata de trabajar el proyecto de vida hasta tres o cuatro generaciones bien pues esta es la clave si luego lo vemos a nivel espiritual seguimos sintiéndonos desvalorizados desconectados y abandonados porque de forma inconsciente cuando nuestra alma viene al mundo se desconecta de la fuente y nos olvidamos quiénes somos y entonces empezamos a creer que somos sólo este cuerpo y fíjate cómo cambia la historia de ser infinitamente grandes y amorosos de repente nos encontramos en un cuerpo que nos empequeñece y ahí empezamos a vivir desde la pequeñez y la carencia así que lo que te estoy entendiendo es que tenemos que dejar el victimismo y dejar de decir que es que tenemos el problema de dinero por el país donde vivo por los políticos que tenemos hay que fijarse en lo que tenemos dentro nosotros no ese es el mensaje que estás dando totalmente además mira cada persona encarna en un cuerpo en una familia y en un país en base a un aprendizaje que su alma tiene que hacer eso eso es así que nos guste o no lo hemos decidido nosotros de nacer en ese lugar y luego como todo lo que vemos porque hay algo que tenemos que aprender y siempre es aprender a amarnos y aprender a ponernos en valor yo conozco personas que viven en países muy desfavorecidos que han dado un salto han dado un cambio en su mentalidad y como allí no hay trabajo o no no fluyen las cosas han empezado a trabajar online mostrándose a todo el mundo y ganando mucho dinero y cobrando incluso en dólares y no en la moneda de su país entonces es posible trascender la película que estamos viviendo en el país donde estamos por lo que sucede afuera si empezamos a conectar con nuestra grandeza interior y con el deseo de realmente dar algo al mundo hacer algo para el mundo y amar nuestro trabajo y desde luego toda la guerra que se ve ahí afuera es el reflejo magnificado de todas las guerras que hay en nuestro interior y que vivimos todos en nuestras casas con nuestra pareja nuestros hijos nuestras nuestros padres y nuestros compañeros de trabajo etcétera etcétera así que lo primero que hay que comenzar a hacer es utilizando argoz informático limpiar la papelera de reciclaje y resetear y poner nuevos programas dicho así no realmente totalmente de hecho cuando tú no haces eso en el ordenador no funciona no avanza va muy lento entonces ahí está el problema nuestra mente funciona exactamente igual si hablamos de salud de dinero empecemos por entender que el dinero es una energía y nosotros somos energía así que hablando de energía tendríamos que entender que también no solo los pensamientos y las programaciones sino trabajar con esa energía del dinero no para para tener abundancia en nuestra vida no mónica totalmente como tú bien dices todo es algo y yo hago mucho hincapié en esto y tenemos que entender algo muy importante que si yo a nivel de pensamiento que es mi centralita de energía los pensamientos producen energía que luego se manifiesta a través de nuestras acciones y de lo que sentimos si a nivel de pensamiento yo tengo un pensamiento de escasez con respecto al dinero o siento que obtengo pensamientos de palabrota entre comillas el dinero el puñetero dinero digamos el puñetero dinero el jodido dinero lo que es no cuántas veces pensamos que vamos a trabajar por el jodido dinero o el jodido dinero me está jodiendo la vida bien pues estamos emitiendo de forma inconsciente este sentir a nivel en base a cómo nos relacionamos con el campo cuántico y el universo entiende que ese jodido dinero es algo muy malo para mí y entonces se encargará de mantenerlo alejado de nosotros entonces hay que hacer un reset mental muy potente a la hora de cómo nos expresamos y sentimos todos los días pero también hay que ir desde mi punto de vista al origen de la programación y creer porque yo soy tan desgraciado y desgraciada y sigo atrayendo este tipo de situaciones y luego pues hay personas que prefieren y les encantan estar en el papel de víctima para intentar atraer la atención de otros para que les quieran no funciona no funciona así no le van a querer mónica como estás diciendo es verdad que tenemos muchas programaciones familiares o del tipo que sea pero oye yo veo muy poco la tele porque la verdad no me interesa pero es que la tele también programa porque siempre nos están hablando pues eso de crisis crisis no hay dinero y todo esto no y lo cierto es que cada vez hay más dinero aunque digan que no y hay cada vez más más ricos en comparación con los pobres no no hay tantos no pero dinero si hay entonces también hay que tener cuidado con las programaciones externas no la tele lo que vemos lo que leemos lo que escuchamos totalmente bueno tú dices que la vez poco yo no la veo nada prácticamente nada y el telediario absolutamente prohibido y los programas de salsa rosa bien igual ya todo esto donde la gente se está lanzando miércoles todo el día uno con otro sabes y se vive desde el juicio la crítica el desprecio el eso es totalmente negativo para todos millones de personas enganchadas a sus programas ahí está entonces eso que es lo que retroalimenta las películas que tú tienes en tu mente porque a lo mejor son esas guerras internas que están en tu familia en tu disco duro tú no lo sabes no eres consciente de eso y al escuchar estas cosas es como que te regocijas regocijas en ver cosas malas entonces tu mente entiende que a ti te gusta lo malo y que te manda a tu vida pues lo que tú más ve lo que tú más siente lo que tú más haces te lo sigue enviando como propuesta de seguir regocijando te en eso así que primer consejo de mónica y valdi es cuida con lo que miras y o ves o les porque eso va a crear una realidad una reacción en tu vida en tu dinero en todo lo en todo lo que es tu vida no mónica si mira totalmente cierto yo recomiendo que si uno tiene que ver algo en la tele que sea algo de risa o que sea algo educativo si uno tiene que escuchar vídeos en youtube escuchar vídeos de algo interesante de algo que alimente el alma el corazón y que y que te ayude a pensar de otra manera si tienes que juntarte con gente que te ayude a crecer pues tienes que juntarte con gente mejor que tú no la gente que siempre te cuenten los mismos problemas y que no avancen y si no hay nadie de esa de esa gente en tu círculo búscalos porque la gente que tenemos en nuestro círculo siempre vibra en base a como nosotros vibramos yo mira alberto utilizo algo muy sencillo que cuando veo que en mi entorno me siguen contando las mismas historias amigas familiares lo que sea yo mientras me cuentan automáticamente empiezo a perdonarme a mí por estar todavía trayendo este tipo de diálogo no de personas de diálogo porque siempre todo depende de uno mismo y entonces a medida que uno se va perdonando a sí mismo en vez de caer en la trampa de retroalimentar ese diálogo pues las cosas empiezan a cambiar pero claro mónica los que nos estén escuchando ahora pueden estar pensando diciendo lo que dice mónica está estupendo está faltando pero es que estas programaciones no vienen de hace un mes o un año vienen de generaciones y generaciones y generaciones entonces es dificultoso desprogramarnos como como habría que empezar a dar esos pequeños pasitos poquito a poquito para para programarnos en la abundancia como como hacer es bueno mira es muy sencillo primero hay que entender si uno asume la responsabilidad de que todo lo que tengo en mi vida lo he creado yo porque mi mente es la creadora de todo ya eso es asumir una responsabilidad a raíz de allí si yo soy responsable cien por cien de lo que yo he creado en mi vida y he atraído yo puedo ser la responsable y digo la única responsable de poderlo cambiar ahora es muy importante con un acompañamiento adecuado porque sólo es muy solos es muy complicado hacerlo porque la mente automáticamente protege esta programación o sea vamos no la vas a ver y con el acompañamiento adecuado ir a meternos en dentro del disco duro y resetear esa información o sea primero hay que identificar el programa luego ver como este programa tú lo estás poniendo en escena en tu vida y en el momento que tomas conciencia de esto de como el origen te afecta puedes ir a cambiar el origen pero si no eres consciente de esto y te repito para todos los que nos escuchan que uno solo no lo va a poder hacer hasta que no tenga cierto grado de entrenamiento mental y que y que él tenga claro que esto funciona así es muy fácil cambiarlo cuando puedes ver es este este proceso de esta historia de mi madre me ha hecho creer esto más bien por la historia de mi madre yo me he creído esto y entonces la culpa no es ni de mamá ni de los abuelos ni de nadie del clan ni de los padres sino es yo me he creído esto y si yo lo he creído lo puedo transformar según la psicosomática y la bio neuro emoción a veces hay ciertas dolencias o ciertos órganos que no funcionan adecuadamente porque detrás hay algún tipo de emoción que está bloqueando ese ese órgano en concreto los riñones la zona de los riñones está muy relacionada con el dinero verdad mónica mira totalmente hay varios a nivel de como tú has dicho que todo es energía teniendo en cuenta la medicina china es energética se encarga de equilibrar la energía en nuestros órganos y dicen que mientras hay un círculo un flujo de energía entre los cinco elementos pues todo hay salud en el cuerpo bien justo en el elemento agua de medicina china están los órganos riñón y vejiga vale entonces el riñón fíjate que a nivel simbólico el agua es líquido y la liquidez a nivel simbólico es el dinero entonces el agua tiene muchos muchas connotaciones con el tema de la salud del agua implica la pertenencia el arraigo el implica la vida de dónde venimos quién nos ha dado la vida en el útero materno hay agua entonces fíjate que en el elemento agua de la medicina china está por ejemplo los órganos reproductores incluido el útero de donde venimos están los riñones que hablan de arraigo pertenencia al clan vale es como decir yo tengo mi lugar aquí la vejiga que habla del marcaje de territorio entonces los problemas de riñones están muy vinculado a un bueno y en ese elemento está la en a nivel de emoción está el miedo vale se genera el miedo y entonces fíjate que por un conflicto de yo tengo miedo de que mi familia no me acepte por ejemplo por haber nacido chica y me quería un chico o tengo un miedo de que como no me han buscado llego yo a ver si me expulsa ahí está comprometido el arraigo y ese miedo de existir o no era el momento correcto para venir al mundo porque no me no le venía bien a mis padres y el bebé asume toda la culpa vale pues desde esa culpa ese miedo desde este peligro por mi vida el bebé empieza a programarse y automáticamente empieza a buscar soluciones las soluciones pueden ser me escondo huyo no no quiero que nadie sepa de mí fíjate como esto luego te puede afectar a la hora de relacionarte con las personas con el con el mundo a nivel laboral o incluso hablan de los riñones habla como la forma que tienen los riñones por dentro los canales colectores son como una raíz hablan de nuestras raíces vale entonces también como está el tema del dinero pueden haber historias en el disco duro de memorias de pérdidas de ruina que nosotros seguimos poniendo en escena y fíjate que ese estrés evidentemente primero el estrés empieza con un sentir con una emoción pero cuando lo vivimos mucho tiempo de forma continuada en nuestro cuerpo lo empezamos a materializar a manifestar en los órganos implicados en las emociones que sentimos así que igual ocurre que una persona está siempre orinando por ejemplo y va al médico va al médico y le hacen pruebas y pruebas oiga que usted no tiene nada ni infección ni nada a lo mejor lo que esa persona tiene que empezar a plantearse es qué pasa con mi miedo o mi miedo a quedarme pobre sin dinero tendría que empezar a analizar eso esa situación el tema de la del orinar así que es algo súper típico tiene una explicación muy concreta porque fija siempre hay que mirar en la naturaleza los animales como lo hacen yo veo mi perrito chico que sale por la mañana hay chico y chicas o muy distinto el perrito va y levanta las patitas y estaba cada metro y al final es que no tiene nada que echar pero sigue levantando la pata porque es el impulso de marcar el territorio que sucede con nosotros pues vivimos situaciones de estrés a nivel de me siento invadida en mi espacio los demás no me tienen en cuenta se aprovechan de mí no sé cómo decírselo no sé cómo imponerme en el lugar donde estoy trabajando o incluso en mi casa si siento que en mi casa pues entra constantemente la suegra porque tiene la llave y mi marido no es capaz de decirle devuélveme la llave eso es una invasión de territorio y cuántas veces sucede no y entonces qué ocurre que a nivel de biología empezamos a desencadenar esa necesidad de marcar el territorio y entonces por ejemplo la cistitis que es una inflamación de la vejiga que produce pues una inflamación que hace que tenga ganas de ir al baño a menudo y suelto unas gotitas muy poco no me sale nada pero es la necesidad de marcar entonces aquí hay que trabajar sobre su lugar en el mundo el valor que tú crees que tienes porque estás atrayendo situaciones donde te invaden y es toda una historia que hay que buscar detrás de la historia que tú te estás contando hoy hace como veintitantos años cuando yo empezaba a estudiar todos estos líos de medicina natural metafísica y tal estando en barcelona conocí una persona metafísica era de eeuu que fue la primera vez que yo le escuché a una persona decir sabes cómo solucioné yo los problemas del dinero digo cómo y me dijo cogiendo dinero y hablando con él y haciendo las paces de cómo que dice este hombre se le ha ido la cabeza se puede hablar con el dinero mónica por supuesto que sí el dinero como es una energía y tú estás viviendo en conflicto con esta energía lo primero que tienes que empezar es a manejarlo a tocarlo a sentirlo y dejar de proyectar en el dinero el problema eso es el hacer las paces con el dinero porque en realidad el dinero no te ha hecho nada eres tú que con tus pensamientos estás creyendo que todos tus problemas son por culpa del dinero y ahí está el gran problema que te hace entrar en un bucle en una espiral en un círculo vicioso como lo quieras llamar que te impide salir de allí entonces lo primero es empezar a tener una relación amorosa con el dinero en el sentido de cómo decir imagínate que tú quieres conquistar una novia bueno tú no porque ya tienes una mujer maravillosa maravillosa arancha vamos pero imagínate bueno en tus inicios no cuando la querías conquistar y pues quedaba tu mejor versión de ti la querías conquistar para que para que viniese contigo para que estuviese contigo y cómo la tratas para que se quede contigo pues muy bien dándole cariñitos dándole haciéndole detalles compartiendo cosas pues lo mismo pasa con el dinero no tiene ninguna diferencia así que tenemos que empezar esa relación amorosa como si quisiera conquistar el dinero para que viniese conmigo que aquí yo creo que hay que habría que enseñar a la gente educar a la gente no a separar lo que es el materialismo a amar el dinero de una forma equilibrada son dos cosas distintas no el materialismo personas que aunque tienen muchísimo dinero quiere más y más y más y más y más y más y más no son dos cosas que hay que separar verdad mónica sí pero fíjate mucho dinero están vibrando en una energía de abundancia y por supuesto quieren más bien aquí no vamos a estar en el juicio si nosotros desde nuestra esencia que somos infinito amor nuestro legal nuestro objetivo aquí es desear más siempre desear más de lo que tenemos ahora el tema es para que lo para qué quieres más para ti para engordar tus bolsillos para vivir desde tu ego o quieres más para poder ayudar a crear un mundo mejor por ejemplo o quieres más para poder para ayudar de hecho en él desde la cábala te dicen que el objetivo final del alma es recibir más para dar más e incluso fíjate que el estadio final es dar dar sin pensar sabiendo que tú eres abundante y desde allí empezarás a recibir y cuando tú empiezas a preocuparte por el dinero esto llegará a tu vida de forma natural pero tenemos siempre que estar atentos con que sientos como me relaciono con este billete que fíjate es un billete el billete no es el dinero el billete es el vehículo que transporta el valor del dinero entonces tenemos que trabajar sobre nuestro valor y la gente que nos está escuchando la gente que nos está escuchando porque yo no te lo había dicho pero yo soy tengo poderes mágicos y yo escucho a la gente la gente que no está escuchando ahora está diciendo mónica estupendo maravilloso todo lo que estás diciendo venga y ahora dicen por favor cuál sería la receta la receta para empezar a atraer abundancia dinero a nuestras vidas la receta vamos a llamarlo así si es que hay una receta receta si hay es muy fácil desmontar toda tu historia lo que tú has creído hasta ahora y empezar a crear una nueva realidad mira los yoguis muy sabios dicen para verter nuevo te en la taza en la taza tienes que vaciar la taza entonces la receta es muy sencilla no se trata de tomarse una pastilla que voy al médico me da la pastilla y se supone que estoy calmar calmando no resolviendo un síntoma físico vale la receta es qué puedo hacer yo yo como cada uno de nosotros para poder cambiar esto cuando tú empiezas a pensar así empiezas a desarrollarse unos mecanismos en tu mente que te muestran otras cosas empiezan a presentarte otras situaciones en tu vida la única receta es el autoconocimiento pero el autoconocimiento profundo y reprogramar tu mente y esto es un proceso muchas veces la gente me dice ya pero cómo lo hago no se trata de decir afirmaciones positivas porque la gente que lo prueba ya ha visto que no funciona no funciona si no trabajas desde otros niveles porque tú puedes estar repitiendo yo soy infinitamente abundante y me merezco recibir todo lo bueno del universo bien si en tu mente todo lo bueno del universo es vivir falta de valor porque es lo que tú crees que tienes por nacimiento vas a vivir eso en abundancia porque el universo siempre manda en abundancia de que de lo que hay en nuestra mente entonces jesucristo decía si no sabes lo que pides al mundo mira a ver lo que recibes porque lo que tú recibes es lo que tú has pedido recibir entonces eso iba a decir jode bueno lo puedo decir no puedes eso fastidia un montón porque nos cuesta mucho creer que mi situación que estoy rechazando todo el tiempo la he creado yo es el mayor problema y sobre todo perdona alberto sabes que cuando vemos y sobre todo que cuanto más tú rechaces tu situación y la juzgue más la vivirás la vivirás en abundancia entonces hay que empezar a estar muy atento como hablamos y luego te voy a decir otra cosa vale hay hay mucha gente que piensa que la lotería los juegos de azar vamos son como la solución a todos sus problemas hay varios estudios incluso uno del banco de españa que dice que un ochenta y tantos noventa por ciento de gente que le toca la lotería a los pocos años cinco seis siete años o por ahí suelen estar peor económicamente que antes o sea que la lotería no es la solución sino la programación volvemos a incidir en ello no mónica totalmente porque esta gente que se arruina no tiene programación para tener dinero entonces el universo te lo puede mandar para ver qué haces si tú si no tienes educación financiera si no tienes una programación de abundancia y de amor pues qué haces me compro esta mansión me compro este cochazo me gasto en ropa me gasto donde sea lo despilfarro y me quedo sin nada o peor incluso porque vuelves a tu programación esa es la que manda en nuestra vida eso es hay según los expertos unas reconocidas 12 inteligencias entre ellas la inteligencia emocional pero quizá la que menos trabajada está es la inteligencia vamos a llamarla financiera no la gente no sabe trabajar pues con todo lo que estamos hablando de la energía del dinero las programaciones y demás verdad mónica nos falta en trabajar esa inteligencia financiera totalmente nos falta la inteligencia financiera y nos falta la inteligencia la inteligencia intrapersonal de trabajar con nosotros mismos porque la inteligencia financiera viene después de cuando tú tienes cierta paz contigo mismo pues busca cómo gestionar el dinero pero qué hacemos normalmente vamos a buscar cómo gestionar el dinero que no tengo que todo ayuda que da igual el momento en el cual lo hagas pero es importante que desarrollemos todas las inteligencias poco a poco todas ejemplo ejemplo de esto es robert kiyosaki que él en su libro padre rico de madres cuenta como él bien venía de una pobreza no en donde él vivía y cambió su chip su forma de ver el dinero y mira tú ahora dónde está robert kiyosaki o sea que hay que cambiar exactamente pero él lo dice muy claro yo tenía un padre pobre bueno pobre que se conformaba que tenía un modelo de vida estático y tenía otro padre amigo de mi padre que era muy rico y el que empezó a hacer desde pequeño se preguntó esta es la vida la que me espera la que me está ofreciendo mi padre por la educación que me da pero tengo otra oportunidad de ver el otro que hace y empezó a imitar al otro si uno quiere ser rico tiene que pensar como un rico y hay una persona muy rica en este mundo y incluso no sé robert kiyosaki pero el tony robbins que me encanta el crack del desarrollo personal él para vencer la resistencia de su cuerpo todas las mañanas a las 5 se baña se sumerge en una piscina de hielo para decir yo mando sobre mi cuerpo yo mi mente manda sobre esto y yo lo he visto y en todos los hoteles donde va pide que haya una piscina una bañera una vasca una bañera con hielo dentro porque él se tiene que bañar a esa hora entonces que es la fuerza de voluntad pues primero es dominar los instintos del cuerpo y nuestro cuerpo regido por nuestro cerebro reptiliano está programado para la supervivencia vale y tener lo justo para vivir y además está en ahorro energía no no quiero cambiar porque con lo que tengo ya estoy bien entonces cuando tú te enfrentas con pruebas tan dura de decir pues hago esto porque yo mando sobre mi mente ahí está el poder ahí tu cuerpo tú controlarás a tu cuerpo y no al revés hablando de robert kiyosaki precisamente le en ese libro que hemos nombrado menciona que uno de los problemas de la inteligencia financiera vamos a llamar así está en la escuela el robert kiyosaki en ese libro dice que en la escuela no se enseñan a ser pobres a tener una carrera con un sueldo ajustado y se acabó no nos enseñan a ser productivos a ser ricos a crear empresas entonces ahí está el problema no la educación es muy importante también la escuela por supuesto pero yo te pregunto ahora te digo una cosa en la escuela la escuela viene antes o después de la familia claro la escuela viene después y está construida en base a todo lo que hay antes entonces la escuela empezó en la edad de la revolución industrial vale y fue ideada la educación fue creada para programar a la gente para que sean trabajadores de fábrica porque era lo que se necesitaba ahora y si tú ves las fotos de esa época de los niños sentaditos uno pegado a otros que tenían que estar ahí en su puesto sin moverse y trabajar y si no lo hacían habían palos vale y luego a la al final del trimestre le daban una hojita con la valoración no en matemática 8 en lengua 5 en religión 2 lo que sea no recuerdo me estás trayendo que recuerdos ahí ahí y entonces fíjate esa misma imagen de hecho yo lo trabajo esto en mis cursos porque es algo súper importante ver cómo nos han seguido programando y tú ves la una imagen paralela de una cadena de montaje y es exactamente igual exactamente igual estamos en un puesto sin movernos trabajando todo el día no podemos hablar porque está el maestro allí que nos va a azotar y así y tenemos que fichar todos los días tenemos nuestra ficha que pone cuántas horas hemos trabajado en base a las horas que hemos trabajado cobramos un dinero y el gran problema hoy en día es que como las cosas están cambiando ya no hay tanta necesidad de seres humanos en las fábricas porque están sustituyéndose por los robots entonces dónde va a caber el ser humano en este momento de la actual que estamos viviendo o sea cuál es la función del ser humano es como que perdemos todo el valor por el cual hemos estado programado que era para ser esclavos y qué pasa ahora con nosotros el miedo el miedo es un gran enemigo de la gente que quiere emprender en españa se emprende muy poco comparado con otros países quiero decir vale entonces cuando una persona va a emprender dice ay pero es que hay que invertir y si me va mal y si y si y si o sea hay que combatir ese miedo para ser más innovadores para ser más productivos para ser pues eso para crear nuestras propias riquezas no quitar el miedo y el y si totalmente pero mira esos miedos vienen del riñón y tienen que ver con el valor que tú tienes de ti mismo y con la de hecho el conflicto es desvalorizar desvalorización que también influye en los huesos en los dientes no te lo he dicho en los oídos vale que son en todo el sistema hormonal que es todo lo que tiene que ver con el elemento riñón entonces el tema es que y si bueno pues él no ya lo tienes si no haces nada nada cambiará el tema es que para emprender si uno no se mentaliza que tiene que invertir no sólo en lo que va a hacer o en el negocio que monta porque fíjate si estamos también programado de que para abrir un bar tú tienes que hacer una inversión de dinero de x dinero para montar alquilar el local montarlo adecuadamente contratar gente y luego a ver si vendo es así antiguamente cuando yo vine a españa la gente que hacía o montaba un bar o montaba una panadería creo que empezaste en hostelería aquí en españa y monté una heladería es verdad y entonces todo el mundo hacía eso vale y entonces ahí estás mentalizado de que tienes que invertir un dinero hoy en día muchos negocios son digitales trabajamos mucho online verdad hay que invertir en formación hay que invertir en en todas las cosas que nos sirven para no me salen las la palabras en todos los accesorios todas las cosas que necesitamos para poder dar un buen servicio tenemos que invertir en formación en base al trabajo que queremos desarrollar por ejemplo si quiero ser coach pues tengo que invertir en formaciones de coaching pero también tenemos que invertir en esa en esas formaciones de autoconocimiento profundo y también de reconexión con el ser eso es lo que nos espera para no es esta nueva era y que no se adapte a los cambios pues vendrán los virus que los virus en biología sirven para realizar un cambio a nivel de la biología a nivel interno vienen para transformar algo que nos está transformando y fíjate que en de forma repetida en diferentes épocas de la humanidad han habido grandes que han marcado un cambio en nuestra vida y este virus que ha azotado la humanidad en los últimos dos años ha venido vamos a dejar todas las historias de por qué quién lo ha hecho las especulaciones no ha venido para marcar un cambio sí o sí tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y quién cambiará seguirá adelante en prosperidad quien se mantendrá anclado a todo lo antiguo y querrá que otros le solucionen sus problemas pues no no evolucionará mira si me permites alberto quiero decir una cosa si ayer ayer me estaba hablando con una persona y me dicen bueno esto fue en italia vale y me dicen el recibo de la luz de este mes ha sido el doble de lo que yo pagaba el año pasado en este mes y digo obviamente que es el doble la gasolina ha subido a más de dos euros esto españa va detrás vale entonces está subiendo todo en un momento de crisis mundial todo sube la luz el agua la comida en la gasolina verdad todo está subiendo los impuestos porque porque el estado no puede siempre dar ha dado un montón de dinero para los certes para las ayudas para y ha habido mucha gente que se ha aprovechado de esto y ahora quién paga todo el resto ese dinero hay que recaudarlo porque porque lo ha dado la comunidad europea o lo han dado los de arriba y es deuda y bueno sobre el que el dinero es deuda ya podríamos tener otra sesión porque ahora me estoy entusiasmando y entonces tenemos una una mente con la que tenemos que trabajar que es de absoluta escasez porque estamos esperando que el gobierno nos den ayudas que éste me ayude no y tú qué haces para salir adelante yo sé de gente que la pandemia ha ganado muchísimo dinero y personalmente para mí ha sido el mejor año de mi vida no he escuchado nada de la tele y he estado trabajando siete días sobre siete ayudando a personas a cambiar el chip y todas están teniendo mejores resultados ahora entonces bueno pues perdona alberto que me voy a comentar una cosa según te escuchaba me ha venido a la mente unas palabras de mi madre que ya murió el año pasado mi madre vivió en la guerra civil española tenía ya 67 años y claro ya me contó muchas veces lo que fue date cuenta que mi madre vivía en cáceres una zona pobre del campo de españa mi madre nunca fue al colegio no sabía ni leer ni sabía nada y ella me contaba que después de la guerra civil que había hambre no había nada como ellos en su generación se reinventaron y sacaban adelante a la familia éramos 5 nos acaban vendiendo verduras se inventaban lo que fuera no entonces acordándome las palabras de mi madre sería tenemos que pasar por ejemplo lo que la pobre gente de ucrania está pasando ahora tenemos que pasar una guerra una crisis para entender que tenemos poder para hacer lo que queramos pues evidentemente igual es que a veces nos relajamos mucho el ser humano sólo la evolución con el dolor entonces tenemos que ver el umbral del dolor de cada uno porque realmente estamos en guerra aunque no lo veamos estamos en una dictadura aunque no lo veamos es encubierta fíjate que en italia hace ya cinco años que no hay votaciones eligen o sea eligen entre ellos quien va a ser el presidente y ya el pueblo no vota y yo digo como italia siempre va un pasito más adelante en las cosas digo luego vendrá aquí vendrá aquí también no y eso ha pasado en muchos países entonces el problema no es lo que está ocurriendo ahí afuera bueno si tú te enganchas a eso ya puedes tener una vida para debatir la historia es con lo que me sucede afuera como lo quiero vivir yo y lo que tú has dicho alberto es súper importante porque tú has hablado de tu abuela no mi madre madre tu madre vale pues fíjate que vienes de una mente de una mentalidad de buscar soluciones vienes de una mentalidad emprendedora yo también siempre 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 entonces yo no concibo trabajar por cuenta de otro he trabajado creo que solamente dos años de mi vida antes de venir a españa y desde entonces yo siempre he trabajado por mi cuenta y la gente puede decir a claro como tú trabajas por tu cuenta si es fácil de fácil nada porque estoy constantemente invirtiendo en formación en tecnología en el curso mira este este enero he invertido en un curso en una formación de liderazgo que me costó 10.000 euros tenía planteado gastármelo no apareció en mi vida sentí que lo podía hacer dije que si tenía todo el dinero no me busqué la vida para conseguirlo sí porque porque es importante para mí entonces uno se tiene que preguntar qué es importante para ti y con eso que es importante para ti también tienes que preguntarte para qué es importante para ti para que lo quieres conseguir porque muchas veces nos quedamos en años que no tengo dinero pues no tienes dinero hoy no lo vas a tener mañana y pasado mañana tampoco si no cambias tu forma de pensar y eso no es ser derrotista o desmontar los sueños es ser realista y además cuántas veces queremos hacer algo y no lo hacemos porque no tenemos dinero y cómo ha cambiado nuestra vida desde que estamos postergando o sea yo tenía muy claro quizás por mi mente emprendedora heredada de mi abuela que lo pasó muy mal mi abuela lo pasó muy mal mi madre fue muy frustrada en su vida pero fueron emprendedores mi padre siempre trabajo para aportar valor en su trabajo y yo heredo esta programación también heredo todos los bloqueos que ellos tenían y que me lo he trabajado en estos 15 años que estoy haciendo este trabajo pero lo importante es que quiero dar al mundo quiero dar lo mejor de mí quiero ayudar a crear un mundo mejor porque de esto se trata nuestro trabajo para el futuro querer ayudar a crear un mundo mejor porque como está estructurado el mundo desde los gobiernos etcétera etcétera desde allí no va a venir quien creará un mundo mejor o sea ese es nuestro legado hoy en día bueno esta es mi opinión es lo que yo siento podríamos seguir hablando de este paseando apasionante tema mucho 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 pero yo quiero invitar desde aquí a que la gente que nos ve visite tu página web donde tienes por ahí piloritas y cosas verdad monique valley puntocom verdad si mira alberto justo me has preguntado cómo lo vamos a hacer mira justo la última semana de marzo yo tengo una formación gratuita justo para trabajar el emprendimiento y el dinero luego te paso el enlace vale para que tú lo puedas compartir a tus suscriptores en la cajita de descripción vale está enfocado a mujeres pero se puede apuntar todo el mundo aunque yo últimamente me estoy enfocando a trabajar con mujeres para para temas de energía femenina pero los conflictos son iguales para los hombres que para las mujeres también no quiere decir que yo trabajo solo con mujeres para las formaciones intento que sí pero a nivel individual trabajo con todo el mundo no entonces pues mira te lo voy a pasar y se llama metamorfosis emocional que fue muy canalizado y mira allí tienen la oportunidad de hacer cuatro días conmigo gratuito un título muy apropiado y atractivo me ha encantado la metamorfosis de casca no aquel libro pues pues si no porque pienso en la metamorfosis de la de los en la naturaleza la mariposa se transforma de un gusano a mariposa y el proceso es doloroso y el ser humano también nos transformamos de una célula nos hacemos bebé y seguimos que metamorfosis constante que seguimos cambiando de forma y para poder cambiar la forma a nivel mental para atraer dinero hay que realizar un proceso que a veces es doloroso pues mónica y vali italiana españolizada siempre siempre nos das esa esa energía esa sonrisa esa forma tuya especial de ser que es muy importante porque el otro día hablando con con juan emilio alba dalejo que conoces tú decía eso no que la gente a veces lo que necesita pues es alguien que venga y le dé un golpe venga adelante que tú puedes no nos tenemos que dejar de tanta pena de tanto victimismo de tanta cosa no entonces por eso tú transmites mucho esa idea de energía de venga adelante yo puedo ahora es el momento no ya mañana ya mañana ya mañana no ahora mónica muchísimo más cuando quiera seguimos madre mire contigo podríamos hacer no no un programa de una hora sino continuo porque tienes mucha mucha energía y mucha información gracias mónica una vez más por estar aquí con nosotros por aportar tus cosas maravillosas que seguro que como siempre que has estado aquí van van a hacer que muchos reacciones y se den cuenta como has dicho tú antes que todo está aquí y en nuestra energía pasada la acción claro claro muchas gracias mónica un abrazo fuerte nos vemos pronto gracias chau 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 ch Gracias por ver el video.